Hola soy Minino y hoy os traigo una nueva barrera en el mapa de Call of the Deep Black Ops para los que todavía jugamos a zombies y nos encantan y bueno vamos a verla chavales nos tenemos que poner aquí en este lado y andar muy despacio hacia la derecha hasta que el muñeco haga una especie de click y caiga el muñeco aquí, lo hacemos muy despacio y bueno este truco está pensado para que estén jugando dos o más personas, os explico por qué, porque los zombies nos entran de por aquí, de la ventana y del techo, entonces uno sería lo suyo que defendiera al lado derecho para que no termine los zombies, aquí en este vídeo a mi me entra, pero bueno y lo enseño igualmente, estaba yo solo jugando, ya nadie quiere jugar a Black Ops, aunque a mi me sigue encantando y bueno ahí vemos como George Romero cae, me no me hace nada, solo me hacen daño, ya os digo los que me vienen por el lado derecho, ventana y techo y bueno vamos a verlo, aquí paso de ronda y bueno nos va a dar tiempo a ver un poquito porque me acaban entrando del lado derecho, era la ronda 10 y como veis yo solo ese truco no sirve para nada, pero ya os digo que con dos o más personas es perfecto para aguantar, ahora vemos que aquí estamos jugando del techo y ahora vamos a ver como caen los zombies que vienen de frente, de la puerta, ahí los tenemos, como caen y bueno nada chavales esto es todo, os dejo que aquí es cuando me dan y caigo y nada chavales espero que os haya gustado, que os haya servido, like, favoritos, comentad y seguiré subiendo vídeos de trucos como siempre he hecho y nada esperemos que crezca el canal, hasta la próxima chavales Chau! No! No! ¡Suscríbete al canal!